Continúe la palabra el diputado Grande. Bueno, gracias señor Presidente. Primero, decirle a todos los que están... Cuando terminen de dialogar me avisan, gracias, muy amable. Cuando están hablando todos acá al respecto de la masa verde que está afuera, también les recuerdo que hay una masa en la masa celeste. Aparte, les quiero recordar a todos los diputados que están acá, qué alegría que es ver al pueblo reclamando derechos en paz, como suele hacer el pueblo, y remarcar el enorme contraste que hay cuando el pueblo reclama derecho y cuando las hordas de vándalos y delincuentes invaden las plazas para tratar de dar un golpe tomando el Congreso, como pasó en diciembre. Es bueno que recordemos eso. Muy bueno. Ya están nerviosos, me alegro. Es bueno que estén nerviosos. Se marca claramente la diferencia. Y aparte, me puede dejar hablar, diputado, déjeme hablar. Hace 12 horas que los estoy escuchando. Voy a decir... Bueno, señor presidente, si puedo seguir hablando, si no, denle la palabra a él. Sí, diputado. Bien. Continúe con eso de la palabra y trate de no provocar al señor diputado. No, no, por favor, si eso es una provocación. Les quiero decir a todos los que alegremente están pidiendo el aborto legal que hoy, al menos en mi provincia, es absolutamente impraticable. Por una razón muy simple. Tenemos un sistema digital para poder pedir el turno, pero por cualquier operación de rutina hay que esperar 6 meses. No lo podemos hacer. Simplemente no hay forma de llevarlo adelante. Aparte de todo esto, en mi provincia tampoco hay educación sexual. Nos hemos encargado, quienes han tenido la responsabilidad de gobernarla, de no dar educación sexual en todos estos años. Es más, solamente por una actuación de la Corte Suprema de Justicia, a partir del año pasado, no damos educación religiosa en todas las escuelas públicas. Recién ahora en las escuelas públicas dejaron de dar educación religiosa. Siendo yo católico, era una cosa que a mí me molestaba mucho. Pero para ir cerrando, porque tanta espera hace que los ánimos se caldeen un poco, por lo visto, le voy a decir algo que en mi provincia nosotros desde el medio hemos tratado de ayudar siempre. Y es una fundación que se llama Era en Abril. Esta fundación son madres que han perdido a su bebé durante la gestación. Y estas madres reclaman que esos bebés no sean enterrados como NN y que tengan la posibilidad de tener un nombre, porque la relación de la madre con el hijo no es, como dicen por acá, una cosa que se puede borrar de un plumazo. Al contrario, la relación de la madre y el hijo va más allá del parto. Por eso están reclamando que sus pobres bebés muertos antes de nacer tengan nombre y apellido para que se los recuerden. Y para finalizar, no sé si saben cómo vive un marsupial y cómo se reproduce, pero acuérdense que los marsupiales terminan su desarrollo fuera del seno materno o de la hembra. Se arrastran y terminan mamando en una bolsa de marsupio durante meses hasta que terminan su desarrollo. Yo me pregunto si tendríamos el mismo sistema y los bebés de 10 o 15 centímetros estarían prendidos a la teta de sus madres cuando llegue el momento del aborto. Sería tan fácil tomarlos y tirarlos a la basura como pretenden algunos dentro de este recinto. Les pido que apoyemos la vida, las dos, no una como pretenden ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.